Muy contento con aportar el equipo, es un partido muy difícil, hicimos todo yo creo bien en la cancha y lo que más nos favoreció fue hacer los goles. Son 4 a 0 que se ganó y se va a ir seguramente con esa confianza a jugar a Guarnes, a pesar de que 3, 4 titulares nuestros no han jugado o lo hemos guardado para el partido contra Guarnes. Segundo tiempo creo que se lesionó un compañero, menos un jugador ya un poco más complicado, nos costó tener la pelota, pero bueno, esperamos, ya terminó esto, ahora hay que pensar en lo que se viene. Ustedes vieron sobre todo el resumen del partido, que tuvimos opción en el primer tiempo, al comienzo del partido nosotros éramos los que estábamos manejando el partido, no se nos dio el tema de los goles y bueno, después ellos llegaron con el primer gol y ya pues se agrandaron un poquito y fue donde nos hacen el segundo. Dos finales, primero allá y el partido más importante seguramente para Petroleros porque un equipo de primera es chico, pero como siempre al chico hay que llevarlo a crecer y no golpearlo, no hacerle daño, pero nosotros sabemos que es difícil, pero como te digo estos dos partidos que ganamos al hilo nos sirven para agarrar confianza. Muchas gracias, uno trabaja para día a día estar mejor y yo creo que si uno es la figura es gracias a los compañeros que hacen todo lo posible para ganar. Le agradezco a ustedes y también esto es para mis compañeros.